Y generar todo este movimiento implica ya también una participación de los padres de familia quienes han proviso de los recursos para pagar su atuendo, para pagar su disfraz de cada uno de los estudiantes. Saludo profundamente a los padres por su compromiso y su participación. Creo yo que poco a poco el concurso de danzas se va institucionalizando en nuestro colegio y el próximo año esperamos que la participación abarque a todos los grados del primero a quinto año de educación secundaria. Por lo demás, todos somos ganadores y solamente habrá premiación para algunos por la cuestión limitante económica que siempre existe. Pero de verdad, yo simbólicamente quisiera premiar a todos los grupos que participan hoy porque ellos son ganadores desde el primer momento que se inscribe. Muchísimas gracias y doy por inaugurado el concurso de danzas de la institución educativa Glorioso Colegio Nacional Casagrande. ¡Que viva nuestro colegio y a bailar ahora! De esta manera se dio inicio al séptimo festival de danzas que organiza cada año la institución educativa Casagrande en donde se presentaron 21 números artísticos que deleitaron a toda la afición estudiantil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jóvenes.